Este es un juego de Alex King Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla naena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo Escúchame, es la pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entero Bebé, si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Mentí yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Ey, bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Me arromé en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacerle el amor al diario y de paso a casa Ey, bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé En el amor Yo soy un farsante Lo bye Golden Remix The King Gracias por ver el video.